Hola chicas, soy María Victoria y ya os dije que una de mis queridos favoritos será el marrón o el camel. Pues hoy vamos a probar un nuevo labial y para empezar, voy a empezar a probar los ojos a desmaquillarme. Ya pasé el día de hoy y quería hacer este vídeo, que me corría prisa y el domingo eran las joyitas. Y es que, si el señor golero de toda mi ropa, todas mis joyas y todos mis partidos de belleza con cocaína. O sea, mujer de lucha me lo cambió por cocaína de alguien que se había ido muerto. Que eran muchas veces, me dijeron, igual que yo. Y quería saber por qué. Me había hecho un váquer de 24 horas y no podía llevar la vida normal. Que de hecho estaba hecho de dormir nada. Porque me duché con un gel energizante, vitalizante, que ya sabes que llevaba. Y, o la medicación, que no lo sé. Nunca lo sé, o si me pincharon algo. Y es para que vean que no tiene nada que ver la belleza de la persona con la capacidad intelectual. Y por eso puse el vídeo anterior. Para que se vea. Qué guapa nada. Qué guapa nada. O sea, que me tiraron de todo. Y quiere decir que ya no tengo un pase ni sin maquillar. Me picotearon toda la cabeza. Sacándome belleza. Con una mocosa que vi yo, de flequillos. Imitando a un drag queen. Y dice que me iba a controlar a teledirigir o no sé qué. Y... Un gran controlamiento, un gran sida. ¿Qué es sida? ¿Eso es sida? Se le puso a controlar y sida para que fuera más anormal. Más innormal y menos razonadora de lo que soy. Si razono, razono, razono y razono. Y sigo razonando. Y quería saber... ¿Por qué se me hace esto? Eso es por mí ni todo. Me aseguró este que... O ya que está el fin. Me aseguró este. Me manejó como posible amigo honorable. El día de la altura que me quedó. Los siete se me quedaron. Pues el travesti es una puta mierda. Me morí todo el rato. No me parece ocurrir en absoluto. Me pareció como en absoluto. Con el silazo que cogí. Cogí frío, rigidez corporal. O sea, sida. Frío, rigidez corporal. Atontamiento. Estupor. Casi caigo rigida en cama. Frío. Friamazo. O sea, lo pasé fatal. Y tengo que hacer el tinte. Y de mañana lo pasas. O sea, que me lo compro yo. Yo creo que una sola me lo quería que no se comprada. Es que están compradas todas. Y me tratan de no ser todas. Diciendo que soy feísima. Pero no sabemos ni cómo son. Ni nos importa. Que no vamos a eso. Que vamos a teniéndose el pelo, ¿no? A ojo y curir a la mocha del turno. Que está allí. Porque valió para eso, según ella. O es su vocación, como digo yo, de la medicina y la enfermería. Que es mi vocación y que valgo. Dice ella que es su vocación y que vale que es ahí. Y que parece que tiene público. Y trata muy bien o muy mal, según Bea. Y eso está mal. Yo tengo un trato súper tal y estandarizado. Trato súper tal al cliente y estandarizado. Y además doy ayudas. Por lo menos no se me ve tan fea. Me cuesta una permanente de pestañas 22 euros. Y un tinte 7. Y lo que hicieron en el último vídeo. Fue clarearme la pestaña. Y dejarme sin pestañas. Y pensar que es ridícula. Y luego automizarme el ojo. Y ponerse el médico de ojo logotomizado. El shampoo todavía es el de aceite de caléndula. Y le compré uno nuevo. Que como os prometí. Los iba a probar en el uno. Y ese es el de volumen. Shampoo densificado. El cabello fin exacto de malva. Sin silicona. Sin colorante. Y sin parabenos. Ese debe rocher. Volumen. Voluminizador. Exacto de malva. Luego me regalaron. O puntos. O un gel de alada. Y vaya rosas. Y que es energizante. Como por aquí. O sea por las mañanas. Y que no me de un colazo cardíaco. De coca. Eso lo pongo en la denuncia también. Que es que eso va normal. Y luego me lo han sido el ex mío. Así de claro. Así de claro. O sea como son las niñas. Que. Que están allí. Y que no ponen drogas. O si no creo en el lucho por partes. No lo sé cómo voy a hacer. Pero no creo ya que me colasen. SIDA tampoco. Y para eso estoy haciendo serio. Y para eso estoy quedando. Pero el producto es bien y sencilla. Que soy perfectamente sano. No necesito pocas ni hielos. Ningunas. No se tocó. Lo metan con. Con uña japonesa. Que eso es un. Beleno. Mortífero. O amanita. Bueno vamos a ver. En primer lugar. El. El. La. La hidratante de cara. Bueno chicos. He cambiado de opinión. En lugar de hidratante. Me voy a poner la. Ampollita. Posquam. Profesional. Flash Beauty. Que está aquí. O sea. Está llena. O sea. Es. Me voy a poner de aceite. Además. Me hice. La barba hoy. y hasta la emporia France Beauty de Poscuán Profesional pues tengo una ahí y nunca me acuerdo de comprarlas en Iberrocher con lo cual lo que voy a hacer es me voy a pedir un Poscuán y otro en Iberrocher y se me vienen las ampollitas el martes que vienen no se me escapan o mañana en cuanto pueda en cuanto pueda, en cuanto tenga dinero y salga voy entonces he hecho la ampolla France Beauty y a continuación aplico en una esponjita nueva el maquillaje give me five sí, give me five give me five, sí salga la 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 serpiente y se me levantó, Dios mío, ay, Jesús, ay, Jesús, y les darás a todos. Pues ya puse el biobomba y yo soy tranquila, y cómo me dejaron, sin pestañas, tengo que hacer un tinte de una permanencia, solo 30 pavos, 30 pavos en hacer un tinte de pestañas, pero permanente, comenté la loca de Marras, debido a la botana se activa en plan loca, pues se lo queda y todo, y le dice así, que loca señora esa, mi padre a mi madre, siempre lo hace todo mal, y cada vez que sale algo mal, me pone peritos a mí, como se me merece yo, en vez de ella, en vez de mis vídeos, en vez de mis vídeos, en vez de mi cariña, no, ¿cómo me devolvió mi cariña? ¿qué es mi cariña? Me sacaron cariña, me dejaron inútil dos o tres días, y tengo mi cariño otra vez y mis ojos otra vez y esos papás son míos, tengo más tengo una que pide la muerte para mí hasta el final una tal, no se puede decir el nombre no se puede decir el nombre por si me engañaron no quiero la muerte por cárcel y ser una persona ni sea criminal, ni sea parcial, ni sea impresional a continuación por aquí es por eso se quedaron ahí una charla que se hace la loca que dice que no tengo cerebro de mujer que yo mido un 80 y soy científico es que mido un 80 y soy científico en realidad y no mido un 70, que mido un 80 y no soy ninguna peluquera, ni ninguna enfermera y si, ni soy nada yo mido un 80 y soy súper profesional y soy súper fácil y soy súper guapa a lo de muchas aburridas y cuando tengo el día aburrido pues tengo el día aburrido y muermo y ya está ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? pues no se tiene que un día muermo nunca pues son niñas son niñas y les dan a eso hacer el tonto y para hacer el párbaro no salgo yo en una videocámara a mí me gusta hacer el párbaro de las videocámaras me gusta hablar de lo mío que es el familia de medicina y no de los productos y sin embargo hago lo que todo el mundo porque me hacen voy a aplicar la sombra de ojos y lo voy a hacer con el dedo porque va muy gastado lo siento mucho niñas tomar con el dedo y si en primer lugar lo que tenía que hacer es dar una segunda oportunidad de tomar violeta es dar una segunda oportunidad a esa cosa que le parece un capricho de Catrice que es el Prime 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 de Catrice Cosmetics Eyeshadow Base Eyeshadow Base Pase de Catrice Cosmetics Eyeshadow Base Eyeshadow Base Prime 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 ¿Qué tal, niños? No sé si me lo usaron. Deja con un color verde. Es que no dejo color verde. No sé. Deja con un color como verde. Un poco de plantillo. Y a continuación, la sombra, que es el gris delicato de Bourjois, que ahora se ha conseguido ya una vez. La sombra de Bourjois, que es porque no se viene Bourjois. Y si Bourjois es francés. Lo que tiene es que estar tan gastado, que da poco producto en el ojo, y hay que retocar enseguida. O sea, no da todo el día. No da todo el día. No da todo el día. Buja, 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 buja. Desplicadlo que ahora estoy, estoy patética. No lo pido patéticamente en la prótesis otra vez. Se habla tan mal. Buja, 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 buja. Please, merci, thanks. Ustedes, por favor. Si vous plaît, si vous plaît, pour joa, merci. Si vous plaît. Bien. 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 ¿Puede la palabra? No, 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 ¿Puede la aposta? ¿Puede la aposta? Me encantan esos idiomas. Es que tuve novios que en lugar de estudiar inglés, estudiaron francés de base, unos ex míos, y hablaban genial, un segundo. Bueno, niños, a veces hay que decir más cosas. Por ejemplo, taxi, taxi. Eso es fácil. Como veis, hasta se les enseño a hablar francés. Si vous pliez, por favor. Merci et desgracias. Buenas noches. Es donde está la salida. Por si vas a hablar de mierda, de sticking. Y... ¿Puede la aposta? Es donde está la parada del autobús. O del metro del tren, supongo lo también. Muy bien, el que había aquí. Y ahora, matizo con esto. Bueno, parece que ya no tengo ni maquillaje. ¡Qué susto! Pero si no... Yo no tengo el lápiz conector. ¿Entendéis? Tengo que cogerse a mi madre. Se lo voy a pillar a mi madre. Sí, 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 sí. Ya sabéis que hay madre de River London. Y es el número uno, Ivory. Con la tabla de perfecciones. Ya sabéis vosotros cómo se dice el taxi, ¿no? ¡Taxi, please! ¡Taxi, please! ¿Vöre is'ge where is'andres? 20 York Street, please. Ok. Where is the exit, please? Estaba sabiado por si también se no tenía la muerte Y Where is the station, please? There was a station, please No sabía que inglés sería mejor el sitio que he hablado Hablado en inglés sticky Con mis amigos Billy y Jack Por eso se utilizaron el shampoo voluminizador Que parece que tengo algo sucio en el cabello Y que esperéis aquí No es que hace esperar Que para vosotros es un rayo de segundo Y para mí es De eternidad Y total, como me va a quedar cuatro pelos Ya lo sé yo Por lo menos voluminizador que sea Parece que sea maravilloso Como fue este maravilloso Dejándolo de aire niño y Y brillo así No, yo brillo Parece que brilla algo Brilla nada más con el tinte Me he salado de unas gilipollas Unas malas que los hago La mofeta Barrigona Durpia O sea El durpio a sesenta mil Y viene aquí para que sea más durpia ella que yo Pero es una malán Es una malán Que es una malán Y que es más puta que las gallinas Y viene aquí para que yo sea normal Y se le llama más puta que las gallinas Y decirlo Ja, 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 ja Que caña la tengo Si más puta que las gallinas Y es más puta que las gallinas Y además no sabemos Si se le consigue los millones que tiene O si cosifica gente Como dije Si cosifica gente O deja gente sin ojos y sin boca Como lo estoy diciendo ahora mismo así de claro Me lo voy a ponerme puros ojos de gata Y el rímel Mira chicos Repliqué Los ojos de gato Por aquí parece que falta un poquito Y no apliqué el rímel hoy tampoco El rímelito yo me lo aplico Y lo ahorro para otro día Que se me olvidó también comprarlo Mira por el rímel y las ampollas Y me viene con todo El rímel y las ampollas Después de los polvos La caricia es de bien Caricia Caricias ¿Sabéis si hay papel higiénico que se llama? Sí Caricias Tenemos usado Sí En casa de los Pérez La caricia es de bien ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Para ver qué tal La caricia es de bien Mi papá que es muy romántico O mi mamá que es muy romántica Paga su peli Comprá un papel higiénico Llamada Caricias No recuerdo exactamente si era la caricia o no Ni acogí o no Y ya sabéis que estaré otro día La que huele el papel higiénico Importante La que huele el papel higiénico No se compra bien el ofertón Y las capas esas que dejan tan mal los océanos Que somos muy biológicos aquí Ya por fin Por fin Por fin Por fin No Primero las uñas Primero las uñas No Primero el iluminador Que se me vaya el iluminador A ver Ábrete Sésamo Ya está Pincelito aquí Yo si me lo veo gastado por el medio Y no sé ni quién es Si es una pacienta que se pinta de noche En serio Si tiene sedia hepatitis B En serio Es que yo no sé si tengo sedia En serio Soy un callón Sin maquillar Bien visto por todo el mundo Y en serio En serio En serio Que soy un callón Y no sé si tengo una sedia De la poca paciencia que tengo para levantarme Para las mañanas Y la mala salud que tengo Cuando me dan la medicación O sea Yo sin medicación voy bien Me dan la medicación Y se la cargan Y se la cargan Solo me va bien con el paracetamol O el gelocatil No me acuerdo bien como se llama Pero va en bases efervescentes Por eso digo Si agarras un catarro O un gripazo O tenéis una alergia Es multiusos Pero es paracetamol En bases efervescentes Pero a mi desde luego Van cada cañín Ya está Y que hago No sé si está aplicando el colorete Lo vamos a dejar así un momento Y coger El esbato y arrojo Para utilizar El crayón rojo Que lo voy a abrir ahora Por aquí En la mano de la chavalita La dependienta Que es la jefa Que va genial Y esto quiero enseñar Pero lo voy a poner aquí No sé que tal se ve Parece rojo Le salió un medio como rojo No lo sé Voy a probarlo Pero luego en tus labios Los labios son muchos colores Blanquitos Veis Rosita Palio Rosita fuerte Rojos Hay labios de muchos tonos Me refiero al color natural Que la rosa Que los tíos Se fijan más en eso Que los tíos Se fijan más en eso No sé por qué había una que Creo que se los pintaba de rojo Y luego los difuminaba y porque por la tele tengo visto o retoques de informática de photoshop de labios de tener todo el labio rosita y el mismo color y no creo que se pinden los labios con lo cual eso quiere decir que un sistema informático le puso a todos los labios el color rosita tirana malva no lo sé no sé como diría taxi taxi please taxi taxi please taxi taxi please y ahora uy me pasé una uña o dos mierda mierda tengo que deshacer el entuerto pues niños como en las boutiques ha faltado una capa dos capas yo le modelito así como cuando vas a un chollo y te llevas cincuenta mil cosas yo le labo util dos o tres porque una sola queda como escasillo no sé te queda el cuerpo así medio mal y dices tú ahí es una cosa nada más es que yo me llevaría a toda la tienda lo típico de todo el mundo yo me llevaría a toda la tienda y tal me gusta todo y tal todo me parece precioso y delicioso mira dos cositas dos cositas y está todo muy caro no tres 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 mejor tres no hija no hija no hija que luego bien sabes que lo puedes hacer otras cosas y los peones de tus vecinos se roban pero no me generasamente descortes y los de los besos en la boca no lo digo con tanta novia a mis a lo de mi hijinha no soy yo tan mayor saqué dos capitas como las utilices dos o tres cositas porque una sola parece que robas o que te llevas así y que es un escándalo y pues doblemente escándalo y mientras seco las uñas me aplico el crayón y mientras se ¡A la rey! ¡A la rey! ¡A la rey! Es un tonelados para abajo Que matan todo yo creo No se se vean ojos niños Voy a ver de otra manera Un momentito, vamos a ver Niños, me timaron En serio que se ve naranjita En serio que se ve naranjita en el labio esto Me timaron niños Pero siento que yo he matado con elusión Y me gusta de él Yo siento que yo lo pongo tanto Eso se va de rojo y se va de rojo Pero es que se sirve de ahora Es que no te estaba en la boca Ni que me fuera de la labia yo Ni que me tuya de boca además Ni que me fuera de la labia Dije yo a una historia clínica Había de una historia clínica a algún paciente Había de una historia clínica a algún paciente Había de una historia clínica a algún paciente Había de una historia clínica a algún amigo O voy a por los enemigos que vienen a por mí Y no tengo historia clínica para nada en absoluto Para nada en absoluto Entiende Entiende Y nada más Y se lo digo a ti porque el hombre no te va a decir Solo a la cara que mi padre me tira de la manga Pues y ya es como quedó Con las uñitas Infotσεig Laägua Enbar El Oñita Y El Gracias. 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 Y me cago la uña, efectivamente, me cago la uña. Y me cago la uña, efectivamente, me cago la uña. Niños, me trae de piedra, pero hay una loca que dice que se robaría para ella. Y se robaría para ella. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué puaja se refiere? ¿A qué puaja se refiere usted? ¿Se robaría para mí? ¿Pero a qué se refiere de tejidos vivos y sin el consentimiento de la persona? Esa zumba que la cae de allá de todo, esa que ya sabe lo que dice. Esa persona que siempre que le pongo la denuncia siempre, siempre, siempre que puedo y se la había volvido a poner otra vez. No. 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 robar a nadie. Disculpe. Se hace arreglillos. No se le roba a nadie. ¿Pero qué hizo usted de robar? ¿Qué hizo usted? Que se apoya la pieza de todo. Se va la pieza usted. Y no sé qué pasa. Sí, suelta. Pues una pequeña rima, como bien veis. Y voy a hacer la prueba de labial. A ver si mancha los dientes. A ver qué tal se come con él. No sé. 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 yo voy a las extensiones pero por cierto niños, luego de mentirse la cosa es una caca de grande, ya sabía yo que era algo que me puse arriba del asagerado, de que me puse abajo de la que era y no sé si les ha pasado o no, eso quiero saber si les ha pasado o no y y y y y y y y y Mira, tiene que haber hecho otra doctora, que era súper especial, yo me juro, es finos de agarrarse, mierda, y también me han ganado la primera, me la dió lo malo, me la dió y no sé por qué, y no sé ni qué le ven niños, si bien está yo, mira que la verdad está conmigo de cómo me dejaron la cámara de onda con un chupito. No sé, yo por lo menos entran en casa y un color de risas. Por parte de mi astuta, por eso tuve que poner el vídeo. Y ha sido el bizcocho dentro de la cabeza, que me había picado la cabeza. Y nunca se mete que siempre se saca, yo iba a dejar meter cosas. Que es para que yo sea un periodo de muerte, así en casa del siguiente dirección. No sé, yo voy a dejar de ayudar. No sé, yo voy a dejar de ayudar. ¡Gracias! no se te aguanta a ver bastante Dicen que una coneja que paró a tres hijos se va a quedar conmigo y a las dos hijos se va a quedar conmigo En serio, ¿quién me va a preparar un estereo de cocina esa señora? Esa doña Ramona. Esa doña que me lo ven de cara de espiño es una doña Ramona. Esa es la historia. Esa es preciosa, mi cara me quedo ya. Esa es la historia. Y todo por mí ganaría 20 años si un Transformer no es el nombre de español. Esa es la historia. Esa es la cámara me la recoge pequeña. Y no sé porque es absoluto bien como soy. Esa es la historia. 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 12 minutos, qué raro, qué raro. 40 minutos son las olas o las cerdas. Esa es horrible. pero esta mañana ya lo tengo a hacer el osillo ah, se me ha enseñado mi vestido esto es una guitarra vecina, pero yo y si con las mías negras son los osfor super superman i love you super superman i love you superman 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 i love you super superman que mucho sabe esta canción ya la pequeñita aquella soy el mejor a la hora para irme para hacer gracia para bailar profesionalmente tal como en mis vídeos no hay música, ¿entendéis? no sé si para bailar no sé si para bailar igual la golpe de guerrilla con mi niño de música no sé si para bailar igual no sé si para bailar igual no sé si para bailar igual ya es como 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 ya No sé que ahorita aguanta, eh Tenerlo con el color de luz Bueno, no sé cuál es mi vida Por 5.90 Pero bueno, voy a hacerlo Esto está roto Esto está roto Esto está roto Puse ahí, bueno, es el color de mi vida Pero voy a hacerlo Y probé y no, no es el color de mi vida Yo siempre voy a poner, no sé si van las extensiones un poquito Y aguantar a la y media aquí de chacharás Sí, 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 aguanta A la y media chacharás de extensiones Vamos a probar Una de las niñas que la dañamola de mi vecina Dice que compra el piso con dos millones Y que todo lo que llevemos es encima Porque nos compra todo eso que nos mata a todos hasta el fondo Ahora hemos manejado las extensiones Mira, sí, voy a usar ya la ducha y tal Vuelve muy fuerte mi buen niño y tal Mira, sí, voy a usar ya la ducha con el plástico y vuelo No antes No sé qué hacer Escribí en cada notición Yo escribí en cada notición Yo escribí en cada notición No sé No sé Muchas gracias Gracias. 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 Vamos a decir que sí. He comprado el mismo 4 millones. De corazóncito. ¿Qué hacemos esa puta? Niños, arrancamos el corazón y se lo vendemos. Hay mucho cariaco total y bestial y superhumano. Yo nunca haría eso. No, no lo querrían. ¿Usted qué haría? Si tuviera que soltarse del corazón y una tía pagar a 4 millones de euros lo que llevara a la gente en un piso. ¿Usted qué haría? ¿Diría que sí? ¿Diría que no? ¿Hay que dar el corazón de un asesino? ¿Hay que dar el corazón de un asesino? ¿Subasta? 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 ¿Cuánto da por esto? Cero euros. Adjudicado. Yo no compro nada a nadie, he comprado a mí y soy igual, igual. Yo soy igual, igual, otra vez, me cago en la gorra de esa niñera de los cojones, es incapaz de hacer dieta. El ejercicio es una matadilla, se está muerta de todo y no lo sabe. Mi vida social tiene, tiene víctimas, eso es lo que tiene víctimas, lo sabe todo el mundo. Mi vida social tiene, tiene víctimas, eso es lo que tiene víctimas, lo sabe todo el mundo. Mi vida social tiene, tiene víctimas, eso es lo que tiene víctimas, lo sabe todo el mundo. Mi vida social tiene, tiene víctimas, eso es lo que tiene víctimas, lo sabe todo el mundo. Dios mío, me da la risa, que casi todos le saben más en los edificios militares sobre todo, edificios militares. Voy a preparar una patata frita Mientras subo esa vida charlada Voy a preparar una patata frita Increíble Que compras fritas dice A que le congela las cuentas y le echa el trabajo Que es lo que hacemos los jueces de A que le congela las cuentas y le echa el trabajo Por matarife Está diciendo que no, que no, que no Una niña que le conviene, entiendes No tiene ni cabeza, entiendes Las señoras nos tenemos que marchitar todas Que si no nos dejan en paz Me tengo que marchitar que si no no me dejan en paz Y así me voy a marchitar ahorita como si hubiera 160 años Y se la tengo 44 Y así me voy a marchitar ahorita, me quiero marchitar más Increíble Pero vamos a ver Parece o parece es un luz Bien, 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 bien Así, así, así Que la persona ha recogido la cámara que está con brillo Y sabe cuánto es brillante No, que se va a coger la cámara que está con brillo No, que se va a coger la cámara que está con brillo No, que se va a coger la cámara que está con brillo No, que se va a coger la cámara que está con brillo No, que se va a coger la cámara que está con brillo No, que se va a coger la cámara que está con brillo No, que se va a coger la cámara que está con brillo No, que se va a coger la cámara que está con brillo No, que se va a coger la cámara que está con brillo Chao mis amores Nos vemos Bye Hi Comisaría apareció por fin de pijama gris Perdón mi jersey gris Y me desapareció el pijama azul Y me voy a desbloquear ahora mismo para ver que cara tengo Y me acabo de decir que se compró el pijama y yo no lo vendí Es mío y yo no lo vendí Ni por picota, ni por pecunia, ni por piquillo, ni por parné, ni por guita, ni por parné, ni por mani Ni por pasta, ni por pesetas, euros, dólares, libras, pavos, lo que usted quiera No fue vendido el pijama Y este jersey de la mía apareció ahora Y ahora que viene el calor aparece el jersey ¿Por qué? ¿Por qué? Me puse a mirar la parte de arriba de mi pijama azul Y la parte de abajo de mi pijama azul No se pasa que echa ir a mí, no lo sé O por lo menos a mis geles y a mis perfumes No lo sé, ¿y ahora qué hago? Ir un poco a aldea Eso es increíble Ya sé quién fue Qué aldeana, qué asco Qué aldeana, qué asco No se le puede hablar ni se le puede decir nada Ni se le puede, ni se le puede cumplir a esa aldeana Qué croya, tío No se le puede cumplir a la aldeana en mi vida Ni se le puede cumplir a la aldeana en mi vida Jamás Jamás más A una anciana A una, a una abuela Jamás más Jamás más Jamás más Joder Esa Hombre Joder El Mi garazancito no consigue toda esa mora de mierda. Y si me muero esa hoja sin mi pijama azul, ¿qué? Si me muero esa hoja sin mi pijama azul, ¿qué? ¿Y usted quién es? ¿Usted qué tiene en la cabecilla? ¿Quién es usted qué tiene en la cabecilla? ¿Usted piensa? ¿Tiene la cabeza para algo? ¿O la tiene solamente encima de los hombros? ¿Tiene la cabeza para algo? ¿O la tiene solamente encima de los hombros? Pero yo ahora le postín. Y el postín la lleva. No es nadie usted. No es nadie. Ni la reina de España me puede sacar el jersey. Si le da la gana. No me da la gana a mí, punto. Porque soy jueves y punto. Y soy una más y no se me saca nada de nada. Cada una con su uniforme y con su padre y con su dinerito. Con mi dinerito fue comprar este jersey. Igual que mi pijama. Con mi dinerito. Y como no aparezca, te estalla los ojos. Te estalla los ojos. Ya lo que te digo. Ya lo crees. Ya lo crees de todo. Ya no soy jueves para nada. Soy una amiga como tú. Te voy a hacer un ojo. ¿Qué le parece? Como dice así por ahí. Si me deja el jersey la voy a hacer un ojo. ¿Verdad que fue eso? ¿Verdad que fue así? ¿No fue el corazóncito? Pues te vas a joder que te vayas a comulgar. Pero eso me dio un choco del pijama. ¿Por qué me lo querías? Gitana de mierda. Asquerosa. Guitre. Urraca. Cuerva. Dice que empieza por G6. Y acaba por el decor sin musnitos. O cadenitas y pechos. A eso va usted. O caras. Que me la ponen feísima para que no me roben. Que esa es mi vida de la carita. Y la que se me vio la automizada. Y que me iluminan los ojos con sangre limpia. Y que con tu puta madre. Maricona de mierda. Ni es que no me gusta ponerme de mal humor y contaros mis problemas. Y si probamos el champú volumen. Y el extracto de malva. Lo probamos. Algo cae ahí. Lo probamos. El champú volumenizador. No sé qué hacer. No, mejor no. Lo probo mañana. Qué ver esa señora. ¿Por qué me tiene el pijama señora? Es señora. ¿Para qué me tiene el pijama? Es mío. Y se produce un shock por eso. Dice que la madre de candela. Un shock por un pijama. ¡Gracias! 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 no sé qué hacer. ¡Gracias! Y se me vienen... las sellas desvaquillantes, ¡y cómo miras! Pero tengo dos, porque ya no las vi. me voy a escuchar todo el papelito voy a ir al bus 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 voy a ir al bus